Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Soy Carlos Juárez. Hace 10 años que colaboro y siempre quiero más. O sea, el mejor día va a ser el que está por venir. Gracias. Buen día. Soy Alejandro González. Trabajo en Planta Torcuato. Y bien, me gustaron todo hasta el día de hoy, las veces que fui a colaborar. Todo tranquilo. ¿Uguito? Me toca a mí. Bueno, estoy muy contento de colaborar con la Fundación Hacer el Bien. Hace también 10 años y bueno, siempre me gustó colaborar y me siento bien. Y soy de Planta Torcuato. Muchísimas gracias. Villa. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Pablo Cura de Planta Torcuato Lomax. Es mi primera vez en el Día de Hacer el Bien y la verdad que me gustó mucho. Muy lindo. Hola, buenos días. Soy Aníbal Cura. Es la segunda vez que me presento para hacer el bien. Muy contento. Y miramos a futuro. Miramos a futuro. Así que, feliz cumpleaños. Hola, soy Maximiliano Luque de Planta Torcuato de acá. Y bueno, la verdad que para mí este es el mejor día para hacer el bien. Y siempre el que va a venir va a ser mejor para mí. Y bueno, aprovecho la oportunidad para decirle feliz cumpleaños a la Fundación Loma Negra. ¿Con el viajero? No, yo lo que diría... Dicen que van a terminar conmigo. Van a terminar conmigo, sí. No, diría terminar deseándole a todos un muy feliz cumpleaños a la Fundación Loma Negra, que cumple 10 años. Así que, creo que el mensaje es muy claro. El mejor día para hacer el bien va a ser el del año que viene. O el del año que viene. El del 2018 o el 2019. Esa es un poco la idea. Así que vamos a cantarle feliz cumpleaños a la Fundación. ¿Empezamos? Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Fundación, que lo cumpla feliz.